Oye, como decía Alberto Cortés, qué maravilla, viejo, qué maravilla. Dentro de toda esta oferta que tiene este Instituto Tecnológico ahí en Calquini, una de las carreras que más buscan los chavos, no solamente ahí, en todos lados es esta vocación por la cosa de la... ¿cómo se llama? Mecatrónica. Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería Mecatrónica, que han avanzado mucho dentro de todas las cosas que tienen ahí, maestro. Así es. Este robot va a ser para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, así como para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la carrera de Ingeniería en Informática. Los chavos están yendo a muchos lugares, a concursos. Recientemente un grupo también de chavalos mexicanos, no sé de qué estado fueron, y la reventaron en grande en Europa llevando un proyecto. Todo esto va muy rápido, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos noticias de que el IPN, el Politécnico Nacional, participó en... bueno, no tengo el dato exacto, ¿no? Robot Change se llama el evento y lograron los primeros lugares. Nosotros en este mayo, a partir del 14 de mayo, llevaremos a dos estudiantes, personalmente estaremos por ahí, a Rumania, en Bucarest. Vamos a participar en un evento que se llama Infomatrix. ¿De ustedes? De nosotros, sí, efectivamente. Lograron el oro a nivel de este continente y nos da la oportunidad de participar ahora en este evento en Rumania, que nos estaremos yendo ya a hacer este largo viaje para participar con todos los proyectos a nivel internacional. ¿Cuántos chicos van, maestro? Son dos nada más. Es muy cerrado el tipo de proyecto que se realiza. ¿Y llevan aquí a este camarada o qué? No, no, no. Es otro desarrollo, es un desarrollo propio. Otra idea. En el cual ellos van a ser un asistente, van a presentar un asistente para personas no videntes, para auxilio y con algunas cosas de aplicaciones de celular. Me llama mucho también la atención, maestra, maestro, que dentro de toda la oferta hay algunas carreras que están enfocadas a la cuestión del desarrollo de tecnologías agrícolas que tienen que ver con la producción en el campo por razones más que obvias y por la ubicación en donde está este centro. ¿También están explorando por ahí en esos temas? Sí, buenos días. Antes que nada, nosotros vamos a hablar, a abrir una nueva carrera que se llama Innovación Agrícola Sustentable. Esta es, usando la tecnología, vamos a buscar nuevos medios para el área agrícola. Ah, qué bueno. Y escuchaba yo hablar aquí, ¿cómo se llama la mascota? Chacmolito. Chacmolito. Les digo esto porque ayer se celebró en Campeche el Día del Indígena Campechano, que algunos no tenían la menor idea de que existiera ese protocolo, que pasó como de noche. Y yo cuando estuve en noviembre ahí con ustedes para la exposición de estos tres minutos, para la exposición de los altares, me llevó mucho, mucho la atención que se dice que la lengua maya está en desuso. Sin embargo, yo en cada grupo con el que tuve contacto, los oí hablar con una gran fluidez en su lengua madre. ¿Qué tantas posibilidades hay también de seguir empujando este tema? Sí, de hecho, en la parte de lo que es la investigación, hasta se ha estado pensando tratar de impulsar este tipo de aprendizaje a través de estos medios. Por ejemplo, con el robot hay algunas propuestas que se están realizando, en las cuales los mismos muchachos van a tratar de impulsarlo a través de ciertos sistemas o ciertos programas que permitan interactuar con él en este tipo de lenguajes. Sí, magnífico. Hablaba yo del promedio de edad que traen ustedes como maestros docentes, muy chavos todos y todos con maestrías y doctorados, todos. Tu director me daba el dato de que ya son muy poquitos los maestros que no tienen esta condición. ¿Qué se les está exigiendo? ¿Qué onda? No, como parte de la institución hay un programa de superación profesional. En lo personal, para mí es gratificante alcanzar ese nivel. Yo, como les repito hace poquito, soy el más grande de todos. Inclusive, algunos me cuestionaban el por qué continuar con el doctorado. Y es satisfactorio porque en el área que nosotros operamos, manejamos, la actualización es muy importante. Y en ese sentido, al menos para mí, la actualización en estos momentos está al día. Yo quiero agradecerle su presencia hoy esta mañana en el programa. Ten lista la matraca porque así quiero cerrar. Estos maestros que están hoy conmigo, ¿cuántos maestros hay en ese instituto? ¿Aprox cuánto? ¿La plantilla de cuánto? 80. Son 80, 80 maestros. Todos ellos que van a estos doctorados y a estos posgrados, lo tienen que hacer en los días de descanso. Y esto pocos, pocos lo valoramos y poco lo entendemos. Cuando ellos pudieran irse a la playa o pudieran irse a otros lugares, ellos dedican el sábado de sol a sol, entran a las 7, 8 de la mañana y salen a las 7, 8 de la noche de los sábados, algunos van a Yucatán, otros a otros lugares. Se mueven los fines de semana para poder tener y alcanzar estos niveles de conocimiento que luego van siendo motivo de inspiración a los chavos con los que tienen contacto todos los días. Así que yo quiero agradecerles mucho su presencia, reconocerles que no se hace lo suficiente, que de estas cosas no hablamos lo suficiente, de todo lo que está pasando ahí en Calquini. Y que nos sigan platicando. ¿Cuántos se van en Rumanía? El 14 de mayo debemos estar ahí. El 14 de mayo. Yo les pido, por favor, a ver si hay chance antes de que se vayan, de que vengan con los dos chavos que van y al regreso para que nos platiquen de la experiencia. Claro que sí, con mucho gusto.